Camaradas de la 12, bandera. Os habla José Neiva. ¿Me conocéis? Me encuentro ahí entre mis hermanos del ejército del pueblo, donde he recibido un trato excelente. Aquí no impera el trato bestial que nos dan en esas filas. ¡Corto! ¡Los metros a la derecha! ¡Fuego! ¡Jalguien! ¡Fuego! 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 Living in the cellars of that ruined building are the enemy. They are moors and civil guards. They are brave troops, or they would not have held out after their position. But they are professional soldiers, fighting against the people in arms, trying to impose the will of the military on the will of the people. And the people hate them. For, without their tenacity and the constant aid of Italy and Germany, the Spanish revolt would have ended six weeks after it began. This battalion goes on leave, and Julian, who is with them, has three days' leave to the village. I am one of the best. I told you. And the people have mäゴG. And the people have played equal, concept that you want to talk their way. El palo de Alba es destruido por rebelión de rebelión. El palo de Alba es destruido por rebelión de rebelión. El palo de Alba es destruido por rebelión de rebelión de rebelión. El palo de Alba es destruido por rebelión de rebelión. El palo de Alba es destruido por 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 rebelión de rebelión. El palo de Alba es destruido por 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 rebelión. Le sorprende su oposición al fascismo. Tanto como su gran auxilio a la capital. Hasta en los pueblos más pequeños. En donde en este mismo momento... ...completar esta obra a tiempo para la nueva defensa de Madrid. Ya tenemos el aparato que se compró con el dinero que nos sobraba el año pasado. y desde luego la disposición a trabajar. Solo nos falta el cemento que en poco tiempo estará aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!